No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no pero que la traía y no viste que estaba a la tarde pendejo yendo metiéndole dos tres acá el brazo no crece con una mano así Gracias por ver el video. No, tú no, pero yo te sentí en el momento. Las hermanitas. La fiesta de reencuentro. Me esperan a la mamita. ¡Ay, apártame! ¡Apártame! ¡Atréba, tramos duros! ¡Qué traumado, bebé! ¡Está apagándole a la madre! ¡Ya, sí! Allá afuera están los tres capé. ¡Ponte, tranquilízate! Estoy grabando, bebé. Estoy bien, bebé. Si esto lo llega a conocer a alguien, bebé, no se junte con el cabrón. Me cae en la memoria de todo. Me están platicando que el cabrón está bien trañe, bebé. Eso lo traigo bien adentro. Tiene el corazón, bebé, adentro. Me quería abrazar, bebé. ¿Y un brazo? Oye, un brazo así, wey. Tres veces el mío, wey. Sí, wey. Esta morra ha tragado vidrios por mí, wey. ¡Huchis! ¿Tragaba qué? ¿Por qué? ¿Por ti? ¡Tranca, mamá! ¡Ay, ay, ay! ¿Quién tragaba por qué? ¿Qué me decías en el Messenger, Janeth? ¿Tú primer cabrón? ¿Tú primer cabrón? No, 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 no te hagas. ¿El cabrón? ¿Yo? ¡Vidrios, vidrios! De la coca, ¿eh? De coca. Sí, de coca. ¡Ja, ja, ja! ¡Más, tienes ese! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! ¡No va contigo! ¡Qué, wey! ¿Por qué mejor deseamos una tranza? Sí, wey. ¿Qué, wey? ¿Qué sientes, wey? ¿Qué, wey? ¡Mambo! ¡Lo que me pregunto! Mira, wey. Hoy siento sentimiento, wey. Mira, wey. Sí, wey. ¡Puro pechito! ¿Eh? Decora, wey. Decora, decora. 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 En el puro pechito. En el puro pechito al palombo. Primo hermano. Primo hermano. Nigga, nigga. ¿El Pavel? El Pavel. Aquí cotorreamos un rato. Digo, no, escuchándole mi terapia. No le halla. Casi lo duero que yo. No le... Te conocimos a Lenny, ven. El Monza Blanco, wey. Que ya no se te ponía el tuco tú, wey. Y después... Ajá. Se ve, abraza a Meli. Y una vez que tú me dijiste, ¿sabes qué? ¡Meng, está sacando sus trapitos, mira! Fíjate, sí, wey. Es algo muy interesante, wey. Dale, dale, dale. Voy a hablar de los tulipanes, wey. ¡Ya! ¡Tulipanes! Yo no recuerdo, porque yo tengo que ver ahí. Te lo decía, ¿por qué? Es que la vez que me puse bien pedo, me acordé de ti por los tulipanes, ¿te acuerdas? Que los tulipanes, tú me dijiste que un tulipán blanco, una mamá así significaba, de que quieres mucho a esa persona. ¿Y tú creías que te consiguió un tulipán blanco? Una prueba muy fácil. Espérate. No, espérate. Ah, espérate, lo que tú no sabes es que yo la estaba consiguiendo y ella me decía, no mames, es que te vale más. Y yo así, no mames, le doy un chingo de coraje. Pero la vez que me puse bien pedo, llegamos a comprar unos tulipanes para unos tulipanes. Así. ¡Tulipanes! Eso era, para una vieja, para una vieja que quería el titi. De hecho, fuimos por eso, wey, acompáñame, le dije, no, wey, unos tulipanes, yo me acordé. Era para la flota, ¿no? Y me dice, unos tulipanes significan esto. Y digo, con el cuate, le digo, oiga, ¿tiene tulipanes blancos? Dice, no, pero tengo rojos y esto. Y llega un tipo acá, ¿no? ¿Sabes qué? Yo te puedo decir, ¿verdad señora que los tulipanes tienen un significado? Y dice, sí, sí tienen un significado. Y llega un cuate y dice, yo. Y dice, mira. Tulipanes, tulipanes morados, no le toco porque significan desprecio, wey. Tulipanes, para que sí, wey, se agarraba. Y rojos, wey, significan como más amor, wey. Y yo dije, no mames, este, wey, es sabio. Ahí compré un tulipán rojo acá, pero no tiene tulipanes blancos. Yo me acordé. Y dicen, no, ¿sabes qué? Se me acabaron porque esos son los eficientes. ¿Qué se vieneo, wey? ¿Lo veo blanco? ¿Lo veo blanco? Sí, lo veo blanco. Acabe y ya no. Reencuentro. Saludos. Ya no me pega. Ya no me pega. ¿Por qué no decir eso, wey? Decirte el deprimido, wey. Deprimido, es depresión. Es depresión. Se acabaron. ¿Cómo le bailaron? Aquel mamón se llevó la bolsa para allá. Oye, Ray, cuando me cargas, ¿no? ¿Qué onda, wey? ¿Qué onda, wey? Que salga en la cámara, loco, mira. Lengüetialo, acá. Lengüetialo, güey. Lengüetialo, güey. Lengüetialo, güey. ¡Ah, no! Te quitaron los saladitos. ¿Quién te los aventó? No, 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 ya se puede. Ya no pasé a su casa. Ya no hay, wey, pisteando chela. No, 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 no. La mentira, la mentira. La mentira, la mentira. Que dile que no mames. No mames. Sí, no mames. Sí, traen a mi amor. Mira acá, ve. ¿Qué puedes? ¿Predes? ¿Predes? No, no, no. No puede ser, el colo que hace. ¿Sabes a quién es favorita? Dile a las platatas que nos pusimos en el platino. ¿Predes? ¿Predes tú? ¿Predes tú? ¿Predes tú? ¿Predes tú?